¿Qué tal amigo? Bienvenido a tu canal Tecno Yescast, mi nombre es Leo y en este vídeo como puedes ver en el título te voy a enseñar de qué manera vas a poder rastrear los aviones que pasan por encima de tu pueblo, por encima de tu ciudad y puedas saber específicamente a qué hora salieron, de qué punto o de qué ciudad vienen, a qué ciudad van, qué tipo de aerolínea es y demás información. También este método te va a servir sin lugar a dudas cuando tú vayas a realizar un viaje y alguna persona te vaya a esperar en el aeropuerto y de esta manera ya puede calcular los tiempos más o menos exactos de el vuelo, si está retrasado, a qué horas va a llegar, en qué punto geográfico se encuentra y demás características. Este método también cuenta con una característica de realidad aumentada de un mapa 3D que también te quiero mostrar. Por tanto, espero que te quedes hasta el final de este vídeo para que puedas aprender todas estas funcionalidades y veas de qué método o de qué aplicación te estoy hablando y sin más, comenzamos con el tutorial. Bien, para poder acceder al servicio de rastreo de vuelos lo vamos a poder llevar a cabo de dos maneras. La primera de ellas es instalar una aplicación en tu teléfono celular Android y si tú eres usuario de iPhone o estás accediendo desde una computadora, vas a poder hacerlo a través de su navegador en su página web. En este caso, los dos enlaces, tanto para descargar la aplicación como para acceder a la página web, yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y antes de continuar, me gustaría invitarte a que si de verdad te sirve este tutorial, no olvides dejarme tu like desde este momento para que no se te vaya a olvidar cuando termine el vídeo. Entonces, una vez que nosotros instalamos la aplicación y la abrimos desde nuestro teléfono celular Android, nos va a aparecer de primera instancia la pantalla, un mapa, también nos va a pedir acceder a nuestra ubicación. Y una vez que nosotros estemos ubicados en el mapa, vamos a poder observar en color amarillo todos los vuelos que se están llevando a cabo en tiempo real. Así es, en tiempo real. Recuerda que esto va a servir para rastrear cualquier tipo de vuelo, como te dije, que pase por encima de tu pueblo o de tu colonia. Y para que tú puedas conocer la información sobre ese vuelo, basta con que pulses sobre el avioncito amarillo para que en la parte inferior te aparezca toda la información del mismo. Por ejemplo, desde dónde viene hasta dónde va. Ahora, también te aparece la aerolínea y el tipo de avión, así como la altitud a la que está volando actualmente. Ahora, si tú quieres saber más detalles de ese vuelo, solamente basta con que pulses el botoncito de más info, en el cual obviamente te van a mostrar de nuevo de dónde viene, a dónde va, el horario al que salió, el horario que tenía programado, el horario en el que va a llegar a su destino. También nos aparece el tipo de avión, la matrícula, el número de serie, la altitud, la velocidad a la que se mueve y bueno, el tipo de radar que está utilizando también el avión. Y también, obviamente, como es una aplicación gratuita, te va a aparecer ahí uno que otro anuncio. Cabe mencionar que esta aplicación tiene su versión de pago, pero pienso que la versión gratuita, la verdad, es muy, muy completa. Más que nada, para nosotros que somos curiosos o que queremos compartir nuestra ubicación con otra persona. Otra de las cosas interesantes que nosotros podemos observar en la parte inferior cuando nosotros seleccionamos un vuelo, es la opción de visualizarlo en modo 3D. Si nosotros pulsamos el botón de visión 3D, nos va a aparecer automáticamente un mapa 3D con el avión y la manera en la cual se va desplazando a través del globo terrestre. Obviamente, utilizando los mapas 3D de Google. Bueno, también tiene su trabajo el hecho de diseñar cada tipo de avión en 3D y demás. La verdad, esta es una funcionalidad muy padre. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo. Y otra de las funcionalidades que también me gustó mucho de esta aplicación es que nosotros podemos visualizar la ruta que está siguiendo este avión. ¿Por qué lugares tentativamente puede pasar? A veces las rutas no son demasiado exactas porque quizá te muestran en todos los casos una línea recta, pero no siempre es así. Los aviones, por lo regular, se mueven en línea recta, luego dan una curva sin esperarlo y, bueno, ya la ruta se va ajustando. Pero, te puede dar una idea también de qué ruta va a seguir este avión y por qué lugares va a pasar. Ahora, también te ofrece la opción de seguir el vuelo para que tú lo marques automáticamente y se te seleccione y ya puedas ir siguiendo de forma automática sin tener que seleccionar nada más en el mapa. La opción que te va a servir para compartir tu ubicación real del vuelo con tus amigos, bueno, te aparece aquí también para que tú la puedas compartir mediante WhatsApp, obviamente, antes del vuelo, enviar un correo electrónico a un amigo, enviar un mensaje, compartirla en tu Facebook para que las personas lo vean, lo que a ti se te ocurra. La verdad que va a ser ya muy cuestión tuya de qué manera tú quieres compartir la ubicación de tu vuelo, la información de tu vuelo con las demás personas, pero se me hace una aplicación muy interesante. Ahora, otra cosa muy curiosa es que cuando nosotros no seleccionamos ningún avión y estamos en el menú principal que es donde nos dice filtros, nosotros podemos filtrar para que no nos aparezca el mapa lleno de aviones amarillos y demás, podemos filtrar por lo que es la aerolínea, el tipo de aeronave, el aeropuerto, la matrícula del avión, la altitud en la que está volando, la velocidad y también podemos visualizar o configurar la apariencia con la que nosotros queremos que se vea dicho avión. Es una funcionalidad muy interesante más que nada para cuando nosotros, por ejemplo, queremos seleccionar o visualizar todos los vuelos de Viva Aerobús. Obviamente Viva Aerobús no me está pagando nada por hacer este tipo de comentario, pero si nosotros queremos ver ese tipo de vuelo de esa aerolínea, lo podemos llevar a cabo desde el filtro y solo basta con que nosotros lo podamos aplicar. También puedes observar que aparece la opción de guardar ese tipo de filtro, pero bueno, esto ya es para una versión Pro que es un pago mensual, pero te digo, la versión gratuita yo creo que nos puede bastar a todos. Ahora, otra de las funcionalidades que también se me hace muy interesante es la de activar alertas. Yo la tengo activada, pero hasta el momento no me ha llegado ningún tipo de alerta, pero como bien dice la aplicación, te van a notificar cuando un avión emita una alerta, por ejemplo, que tenga algún fallo en la radio e incluso una situación de emergencia. Las tengo activadas, yo creo que no pasa nada, así que esperaré a que eso suceda, o la verdad espero que no porque puede significar que la vida de alguien está corriendo peligro. También otra de las opciones que podemos configurar es el tipo de mapa que nosotros queremos visualizar. Si queremos que se vea normal, si queremos que se vea como un terreno, satélite, híbrido, ahí nos va apareciendo también lo que es la previsualización, el tipo de color que nosotros queremos para el mapa, la etiqueta que nosotros queremos colocar al avión, si queremos que aparezca nada más el logo, o la etiqueta de texto del tipo de avión, el brillo que nosotros queremos tener en el mapa, y algunas otras funcionalidades que son gratuitas y también vienen con su versión de pago. En cuanto a la visibilidad, nos aparecen también ciertas configuraciones, y entre las opciones, bueno, podemos, más que nada de la visualización en 3D, podemos configurar también desde acá de la sección opciones. Ahora, la última funcionalidad que yo te quiero mostrar es la de la realidad aumentada, que está muy interesante, solamente basta con darle clic acá donde dice AR, y tú vas a poder observar que nos va a aparecer automáticamente la cámara, y en la esquina inferior derecha nos va a aparecer un círculo con un mapita, con una sección resaltada, un poquito más colorida que lo demás que está opaco. Un pequeño slicer que nosotros podemos ajustar, y cuando nosotros vayamos girando nuestra cámara, nos va a ir apareciendo, por ejemplo, si notificamos o llegamos a encontrar un avión, nos aparece la información de ese avión, de dónde viene, a dónde va, la aerolínea, el tipo de avión, y nada más. Si nosotros, obviamente, pulsamos ese iconito, o esa trajetita que nos aparece por medio de la realidad aumentada, vamos a poder observar toda la información de dicho vuelo. La verdad, esta se me hace una aplicación demasiado interesante, y completa más que nada, y sobre todo, el plus que tiene es que es gratuita. Entonces, espero que te des el tiempo de probarla, amigo. Recuerda, estaré subiendo videos un poquito más seguido. Los domingos, y si el contenido de mi canal de verdad te gusta, te agradecería mucho que me dejes un like de nueva cuenta, y que te suscribas al canal presionando el botoncito rojo, y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que estés subiendo yo un nuevo video, y nos estemos viendo acá más seguido. Te recuerdo, y por si no lo sabías de nuevo, que mi nombre es Leo, y nos vemos, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!